Tatura, mano arriba, porque tú te ves bien Tatura, mamatita, te fuiste de nivel Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, tura, 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 tura Tatura, mano arriba, porque tú te ves bien Tatura, mamatita, te fuiste de nivel Tatura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dímenos, dímelo, ¿cómo es que es? Tatura, yo te doy un 20 de 10 Tatura, tura, tura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes nadie, vente pa' mi brazo, gale Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fue tu delito, eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo las esposas Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, tura, 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 tura Tatura, mano arriba, porque tú te ves bien Tatura, mamatita, te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dime, no, dímelo, ¿cómo es que es? Tatura, yo te doy un 20 de 10 Tatura, tura, tura Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejen esa curva le doy pam, pam ¿Cuál es tu receta? No sé, está pa' comerte bien Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejen esa curva le doy pam, pam Belleza redumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle Saludo a la nena que paraliza la calle Como tú te llamas, ve dónde tú eres Dame el número pa' entrar contigo antes de estar gay Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el arborosco Tienes el toque, toque, toque Se cae en el sinnet cuando subes una foto Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, tura, 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 tura Que tatura, mano arriba porque tú te ves bien Tatura, mamacita te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dímelo, dímelo con aquel Tatura, yo te doy un veinte de diez Tatura, tura, tura Quiero ser ensay Otra como tu mami no hay Venga te dale, Mom vai, belga Que tú tienes ensay Otra como tu mami no hay Venga te dale, me primero T satu trailer Tú tienes ensay Otra como tu mami no hay Venga te dale, Mom vai, belga Y Lazy